Doctora, ¿estás pidiendo cocaína y se golpea la cabeza? Sí, sí, es lo que yo firmé a hacer. Lo mismo que yo lo hago. López se volvió loco o simula, o atraviesa una crisis psíquica y emocional por su detención. ¿Les pidió cocaína a los guardias que lo custodiaban en su celda? ¿Experimenta el síndrome de abstinencia que suele desequilibrar a los adictos? ¿Su escándalo de gritos y golpes en el subsuelo de tribunales, antes de ser llevado al juzgado? ¿Expresa un estado fingido o auténtico? Sea cual fuere el origen. En relación a su estado de salud y el brote que ha sufrido hoy, como es de conocimiento de ustedes, en ningún momento yo quiero aclarar que yo dije que López estaba loco. Su abogada negó que la estrategia defensiva consiste en declararlo inimputable por loco. El juez que investiga a López por enriquecimiento ilícito, deslizó que los médicos de tribunales medicaron al exfuncionario para calmar. Me prefirió negarse a declarar por el momento. ¿Cómo se lo encontró a él, doctor? ¿Cómo se lo encontró a él? No, no, cuando llegó al juzgado estaba compensado. Estuvo tranquilo a lo largo de toda la audiencia. Psicólogos y psiquiatras aclaran que los brotes psicóticos pueden ser actuados, pero no por demasiado tiempo. Cuando son reales, pueden ser desencadenados por la ingesta de drogas o, sobre todo, por la abstinencia. La actuación, ¿no es cierto?, dura determinado tiempo y después se compensa fácilmente, ¿sí? En cambio, cuando es un auténtico brote psicótico, dura hasta tres meses, puede durar, ¿sí? Si no hay un retorno fácil a la normalidad.